Hola, bienvenidos a MisResumen. Hoy voy a resumir una película de acción y ciencia ficción del año 2004 llamada El Día Después de Mañana. Esta película tuvo una excelente crítica por parte del público, ya que tiene una trama bastante centrada y cuenta con excelentes actores y muy buenos efectos visuales. Este film nos transmite una gran cantidad de emociones ya que nos muestra cómo el ser humano, a pesar de ser racional, no piensa en el daño que causa, utilizando esto para dar a pie a la conservación del medio ambiente. ¡Hey, prepárate, hay spoilers! En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Calentamiento Global, el climatólogo de paleo Jack Halk advierte a los delegados de un inminente evento de hielo global que, según sus conclusiones, podría ocurrir en los próximos dos siglos. El uso continuado y excesivo de combustibles fósiles, advierte Jack, podría conducir a climas más cálidos, lo que a su vez podría provocar una nueva edad de hielo. Después de la conferencia, Jack se reúne con Terry Rapson, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y ambos comparten hallazgos en sus respectivos campos. En Japón, una extraña tormenta meteorológica provoca trastornos cuando enormes bloques de granizo llueven sobre los peatones. De vuelta a la estación de vigilancia de Terry, unos hombres detectan un repentino descenso de la temperatura en el océano. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas observan la formación de varios sistemas de tormentas masivas en la superficie del planeta. Terry observa entonces el repentino descenso de la temperatura y ve cómo se registran aún más de ellos. En Nueva York, Sam, el hijo de Jack, llega con sus amigos Laura y Brian para participar en un decatlón y nota una enorme bandada de pájaros volando hacia el oeste. Más tarde, Terry llama a Jack y le dice que sus predicciones no sólo eran correctas, sino que están ocurriendo antes. Jack añade que un evento similar a este no ha ocurrido en los últimos 10.000 años. En un centro de control meteorológico de California, un técnico recibe la noticia de que ha empezado a llover granizo en la playa. Le dice a su colega que tienen que emitir un aviso de tornado en California. Poco tiempo después, se forman gigantescos torbellinos de aire que diezman en el centro de Los Ángeles. Este repentino fenómeno meteorológico toma a la gente desprevenida y el pánico y la destrucción se apoderan rápidamente de las calles. Después de un rato, los gigantescos tornados se disipan, dejando a Los Ángeles hecha trizas. De vuelta a la estación de control meteorológico, Jack y sus colegas se apresuran a averiguar qué ha sucedido. Descubren que zonas de todo el mundo están experimentando los mismos sucesos meteorológicos destructivos. Jack les dice a todos que la corriente del Atlántico medio podría ser la causa y que los fenómenos meteorológicos no solo continuarán, sino que empeorarán. Jack se reúne entonces con el vicepresidente e intenta advertirle, pero recibe una respuesta negativa. En Escocia, tres helicópteros militares pasan por el ojo del sistema meteorológico y sus instrumentos comienzan a congelarse. Los rotores del helicóptero se congelan a mitad de giro y los tres helicópteros se estrellan. Un soldado sobrevive e intenta huir, pero se congela instantáneamente en el movimiento que abre la puerta. En Nueva York, Sam y sus amigos se quedan atrapados con todos los vuelos cancelados. Intentan utilizar el metro, pero los túneles se inundan. Sin previo aviso, un enorme tsunami aparece causando estragos en el centro de Manhattan. Jack y sus amigos huyen y logran refugiarse en una biblioteca con otros innumerables civiles que han tenido la suerte de escapar. Terry y Jack se comunican y se enteran de que el aire congelado que derribó los helicópteros procede de la atmósfera superior. Normalmente, este aire se calienta al descender, pero los sistemas meteorológicos hacen que el aire descienda demasiado rápido, congelando todo en la superficie. También descubren que sus predicciones eran erróneas, ya que la tormenta llegará en unos días, no en unas semanas. Jack muestra la predicción y nota tres sistemas meteorológicos masivos que se están formando en todo el mundo, empeorando cada día. Esta tormenta, predice Jack, cambiará al planeta. De vuelta a Nueva York, Sam contacta a sus padres a través de una línea telefónica sumergida. Jack le dice que debe quedarse dentro y esperar a que pase la tormenta, ya que esta solo va a empeorar. La aconseja además que reúna toda la comida posible y el aislamiento. Jack decide entonces ir a Nueva York a buscar a Sam. Jack informa a los jefes de estado de la situación y les dice que lo peor está por llegar. Sugiere evacuar a todos los habitantes de los estados del sur hacia México. Pero el vicepresidente desaprueba esto y le pregunta a Jack que qué es lo que la gente del norte puede hacer para poder sobrevivir a la tormenta. Jack responde que la gente del norte está condenada a morir si pone un pie afuera de sus casas y le aconseja que debe resistir y permanecer dentro hasta que pasen las tormentas. El presidente decide seguir el consejo de Jack y ordena a la Guardia Nacional que evacúe a la población restante hacia el sur. En Nueva York, los refugiados en la biblioteca ven a una multitud de personas que se aventuran en el paisaje helado con la esperanza de llegar a estados más cálidos antes de que la nieve se haga más profunda. Sam intenta advertirlas a todos, diciéndoles que no sobrevivirán a la tormenta y que deben quedarse adentro. Pero esta multitud sigue su camino, ignorando la advertencia de Sam. Solo Sam y un puñado de personas se quedan dentro de la biblioteca. Tras una sentida llamada telefónica de su mujer, Jack se dirige a Manhattan con Frankie y Jason, sus dos compañeros y amigos. Mientras tanto, en la frontera mexicana, grandes multitudes de estadounidenses intentan cruzarla, incluso atravesando el río grande. De vuelta a la biblioteca, Sam y sus compañeros asaltan las máquinas expendedoras de comida y recogen libros para quemarlos en la chimenea. Por otro lado, Jack y su equipo tienen que hacer el resto del camino a pie, ya que su camión queda atascado debido a la gran cantidad de nieve. Jack, Frank y Jason están acostumbrados a caminar en largas distancias en el frío, ya que dirigían a los investigadores al polo norte. Los hombres caminan por encima de un edificio, cuando de repente Frank rompe el cristal y cae. Logra engancharse a su línea de vida, pero ve que parte del tejado está cediendo. Entonces Jack trata de subirlo mientras que Jason sostiene el peso, pero Frank ve que el cristal se resquebraja, pero decide cortar la línea y sacrificarse para salvar a sus amigos. En la biblioteca, a Laura le da fiebre y cae inconsciente. El grupo intenta averiguar qué le ocurre y descubre que puede estar sufriendo de un envenenamiento de la sangre por una infección en una herida, o en otras palabras, un shock séptico. Necesita una inyección inmediata de penicilina o de lo contrario, sus heridas podrían conducir a la amputación o a la muerte. Sam decide dirigirse a un banco de carga que se encuentra cerca de allí, que ha sido arrastrado por la corriente para buscar medicinas y comida. Brian y otro chico, J.D., deciden acompañarle. En una base militar, el vicepresidente se entera de que el presidente ha muerto. Los investigadores también reciben noticias de la Estación Espacial Internacional de que el sistema meteorológico que afecta a Norteamérica se ha trasladado a Nueva York. Pronto arrastrará el aire congelado desde la alta atmósfera hasta la superficie, congelándolo todo. Por otro lado, Jack y Jason se abren paso a través de Nueva York, pero Jason se desploma del agotamiento y Jack tiene que cargar con él. En la biblioteca, el trío se dirige al barco de carga encallado y, sin saberlo, se ponen en peligro cuando una manada de lobos hambrientos capta su olor. Sam, Brian y J.D. se dirigen al comedor del barco y Brian encuentra la penicilina. Mientras rebuscan en la cocina, los lobos entran y atacan a J.D. y a Brian. Sam lucha contra ellos y logra salvarlos, pero quedan atrapados dentro del comedor. Con el pie de J.D. destrozado, deben encontrar un camino de vuelta a la biblioteca. Sam ve que el cielo se aclara y deduce que están en el ojo de la tormenta. Planea entonces salir al exterior y alejar a los lobos del comedor, entonces corre a través del barco escapando por poco de los lobos y regresa con Brian y J.D. Luego, Sam y Brian arrastran a J.D. corriendo hacia la biblioteca. Mientras tanto, Jack arrastra a Jason con él y ve que el cielo se aclara y se da cuenta de que están en el ojo de la tormenta también. Sabiendo que todo se va a congelar pronto, se apresura a encontrar un respiradero abierto y lanza a Jason dentro antes de lanzarse a sí mismo justo cuando el aire helado desciende. Por otro lado, los muchachos, Sam, Brian y J.D. consiguen entrar en la biblioteca por poco, pero en ese momento ven como el aire helado comienza a congelar todo su camino. Entran a la sala y se apresuran a encender fuego, echando más libros y leña, consiguiendo desesperadamente que la habitación se caliente. Jack también lucha sabiendo que el fuego es lo único que puede salvarlos a él y a Jason. Poco tiempo después, Jason se despierta y ve el hielo a su alrededor. Ve que Jack ha conseguido encender un fuego utilizando una estufa abierta. Cuando el ojo de la tormenta ya ha pasado, Jack está decidido a continuar hacia Manhattan. Los dos descansan durante una noche y contemplan el futuro de la humanidad. Jack dice que la humanidad sobrevivió a la última edad de hielo, pero que si se descuidan, no podrán sobrevivir a esta. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas confirman que la tormenta se está disipando, al ver aparecer puntos de referencia en la superficie por primera vez en días. Jack sale de su tienda y ve un enorme barco congelado. Vuelven a emprender la marcha pasando por el frente de la Estatua de la Libertad. La pareja llega finalmente a la ciudad, ve toda la bahía congelada y la ciudad enterrada bajo varios metros de nieve. Encuentra la biblioteca apenas visible entre la nieve y encuentran la chimenea donde Sam y el resto está durmiendo con un fuego ardiente, que los mantiene apenas vivos. Jack y Sam están finalmente unidos. En México, los jefes de Estado reciben transmisiones de Jack informándoles sobre los supervivientes. El presidente se dirige entonces a la nación diciendo que se han encontrado supervivientes en Nueva York. A pesar de la tremenda adversidad, se pone en marcha una vasta operación de búsqueda y rescate para recuperar a todos los que estén varados en los estados del norte. Los helicópteros finalmente alcanzan a Jack y al grupo y vuelan hacia el sur. A su paso por Manhattan, ve más núcleos de población de supervivientes en los tejados en espera de ser rescatados. Y en la Estación Espacial Internacional, un astronauta contempla el cambiante planeta y comenta que el cielo está más claro que nunca. Esto nos deja como moraleja que sin importar la situación debemos mantenernos unidos y entender que la posibilidad de afrontar cualquier adversidad es ilimitada. Por ello, debemos tomar precauciones y ser más conscientes a la hora de evitar o tratar un contratiempo. Por esta razón, esta película promueve el cuidado del planeta, ya que debemos ser conscientes de que a pesar de que la Tierra nos brinda muchas cosas, de un momento a otro también nos las puede quitar. Y así termina la peli. Por favor, ayúdame con tu like, comenta tu parte favorita, suscríbete y activa las notificaciones para ver más resúmenes como este. ¡Hasta la próxima!